hola a todos bienvenidos un día más a picante cubano caballeros estamos por acá en otro de nuestros recorridos por supuesto ya como vamos a ser un poco habitual de modo comentado estamos empezando por acá en la calle valle del municipio plaza de la revolución sino es una zona también del vedado como otros vídeos atrás hemos estado personas del vedado así que vayan por ahí y revisar esos videitos que seguro son agradables y esta pequeña callejuela o callejón como quieran llamarle que se llama aguirre porque se llama así bueno debido específicamente a este parque que tenemos acá que lleva ese nombre es conocido aquí en la habana o al menos en los lugares aladeños a este lugar como parque aguirre y ahora les estaré contando el porqué de ese nombre de este parque y bueno empezaremos el recorrido por acá deseando por supuesto muy buenos días en base a la hora a este momento son las casi las 9 de la mañana y nada pidiéndoles que compartan el vídeo desde ya déjenme su like hagan comentarios comenten del canal con otros para así se vayan suscribiendo muchas más personas a nuestro canal entonces señores bueno vamos a empezar adentrándonos en este parque como bien le decía estamos en una zona del vedado donde tenemos por acá la calle valle miren por acá las edificaciones de esta zona son muy similares a la del municipio centro van en estado en estas partes de por acá saben por los edificios pegados y esas cosas y atrás de mí déjenme mostrarle para acá y atrás de mí sería este lugar de acá este está este muro divisorio es donde estaría el estadio universitario el labrante que en un vídeo anterior donde estuvimos esperando una guagua lo hicimos en directo bueno les estuve enseñando por el lado de allá por la calle ronda donde está el calixto barcilla les estuve enseñando un poquito de lo que es ese estadio entonces vamos a entrarnos acá a este parque llamado como bien le decía a ustedes el parque aguirre de por sí bueno pueden ver que al menos la vegetación del parque está muy vaya bastante buena en cuanto hay bastantes árboles bastante césped aunque no muy muy cuidado pero bueno vamos a entrar por esta plazuelita que tenemos por aquí muy bonita me llamó mucho la atención estaba pasando y dejadme entrar a la gente por acá vamos a estar entrando como ven personas en este momento limpiando el parque y ven miren esta estatua que tenemos aquí adelante que estamos aquí dando la entrada es la estatua de carlos aguirre ya estuve buscando un poco de información para poderles comentar sobre sus figuras y bueno lo que pude encontrar es que este parque lleva su nombre incluso esa estatua porque bueno este era un joven universitario que hace mucho tiempo atrás el segundo antes del 59 era un estudiante de derechos de la universidad de la habana incluso se graduó en esa universidad y que sucedió como sus padres eran bueno personas muy reconocidas y adineradas por supuesto esta persona estuvo de viaje a españa y en una de las de una corrida de toros que hubo allí pues bueno tuvo un lamentable accidente donde accediéndole su asiento a la una muchacha que estaba por allá en pleno momento en que el torero iba a clavarle una espada a un toro pues bueno esa espada rebotó al toro estar como si que sacudiéndose y lo atravesó provocando su muerte bastante trágico esto pero bueno debido a ello fue que luego se trajeron los restos de esta persona hacia acá hacia cuba y sus padres bueno solicitaron que se creara esta estatua en su nombre entonces derivado de ello evidentemente el parque se llama así parque aguirre y lo único que lamento que sí lamento de este de este monumento que tenemos aquí a la vista incluso miren estos grabados muy muy interesantes muy bonitos pero bueno no les puedo hablar mucho de los grabados porque no hay información que pasa que parece que como es muy vieja esta estatua no ha sido todavía restaurado incluso ven los carteles que tiene de la información no se pueden leer ya les digo que lo que iba a hacer era enseñarles bien toda esa información pero lo leí entonces en internet para podérselos comentar y bueno por eso se llama parque aguirre pero seguimos por acá en el recorrido como les decía muchas personas bueno ahora mismo están haciendo limpieza el parque en que estamos transitando sé que este parque es común que las que las escuelas primarias de la zona vengan aquí a hacer la educación física de los niños y como él tiene bastante seguridad en el sentido de que es muy amplio bueno se presta muy bien para eso yo recuerdo incluso que cuando yo era más niño habían actividades que se llamaban de exploración y de exploración así de pioneros exploradores y recuerdo que muchas de esas actividades como hacer nudos y cosas como eso se hacían en este parque incluso aquí en este espacio que estamos viendo ahora antiguamente era un pequeño parquecito perdón era un pequeño parquecito donde habían varios aparatos para que los niños jugarán en esta área columpios canales toboanas y cosas como esas pero bueno evidentemente por el deterioro en que ha quedado este espacio no sé por qué porque está en un área muy bonita y que evidentemente podría ser arreglada y ser acondicionada para que las personas de esta zona bueno puedan disfrutar de él de una mejor forma y bueno en este parquecito me acuerdo que yo me tiraba por las canales y todo en momentos que se venían aquí por la escuela entonces realmente no sé por qué ha quedado en este deterioro incluso esta plazoleta que tienen por aquí se presta para todo eso para que los niños puedan jugar bueno después del parque así todo bueno ven el alrededor tenemos estas farolas acá muy típica bueno supongo en cualquier parque de ustedes también los hay y bueno está todo el buscar por acá que aparecen en esta zona de aquí esta calle aquí es la calle mazón y aparecer aquí hacen determinadas actividades de venta de alimentos o viandas no sólo por ahí unas personas con unas latas como de puré tomate así que parece que hacen determinadas ferias aquí bueno para que la comunidad se agencia de obtener algunos que otros productos agrícolas sin necesidad de ir a algún lugar más lejano entonces vamos a seguir de irnos en la calle del parque aquí estamos está aquí en la calle san martín o san miguel miren lo hay en el cartel se les ha mencionado si se llama san martín es como están todos los carteles pero bueno todos lo llamamos san miguel no sé por qué realmente no sé decirle esa distinción como decía esa área de atrás es el labrante y bueno ahí todo lo que sería el parque aguirre que les estaba contando ahora bueno vamos a coger por esta propia calle mazón y subir por acá les decía estamos en una zona que es el vedado muchas áreas de por acá sin muchas viviendas que existen en este lugar se prestan para la renta sin en esta área hay muchos lugares de renta ahora más adelante van a poder ver algunos de esos lugares que se los voy a enseñar más o menos por favorita para que puedan ver es una zona donde también algunas empresas y por supuesto es uno de los canales más emblemáticos si un canal de televisión de los más emblemáticos aquí en la habana porque bueno propiamente de la habana que sería valga la redundancia el canal habana que lo vamos a estar viendo un poquito más adelante les decía son más o menos las 9 de la mañana y bueno por lo menos esta zona así es como ven que se está moviendo bastante calma podríamos decir también hay algunos negocios por esta zona uno muy típico muy típico que es muy usual que los jóvenes o cualquier persona vayan a él en esta en esta temporada es un lugar que se llama montefredo que queda aquí ahora en esta calle que tenemos acá déjenme enseñarles que es san rafael ahí más adelante no vamos a ir hasta allá para no tener que subir la loma pero bueno ahí en estas casas crisis aquí está un negocio se llama montefredo viene siendo como una heladería al lado hay una barbería que es lo que se llama don tito o algo así que es bastante carita y bueno a las personas usualmente muchos venimos aquí a bueno vamos paralelados y cosas como eso esta calle que tenemos acá es santa fiel al fondo si detrás de mí que bueno nos estamos subiendo por ahí estaría lo que sería la universidad de la habana y esto que están viendo acá es la facultad de psicología entonces como les contaba por esta propia calle mason nos encontramos toda esta edificación que es azul que llega hasta la esquina y dobla casi hasta la mitad de calle que es la sede del canal habana y como saben en cuba no sé igual supongo a lo mejor en otras partes del mundo cada municipio saben que somos que cuba está conformada por 14 provincias pero cada de las provincias tiene un telecentro este telecentro si sabe que está la televisión nacional la general que es la que sale del ICRT es el canal cuba visión televerde educativo y todos los demás pero hay específicamente telecentro el de la habana en este caso es canal habana y es esta edificación que estamos viendo por ahora ahora vamos a subir para verla un poco más y salir al museo de napoleónico para que puedan ver mejor lo que les quiero enseñar del canal habana no estás loca que estoy bien aquí en la habana si siguierasemos por esta calle que sería mason llegaríamos más adelante a la calle Neptuno y seguiría al frente si al final donde ven ese árbol sería el monumento media pero bueno ahí no vamos a estar yendo ahora vamos a subir por aquí para que puedan ver mejor lo que les quiero enseñar del canal habana ven por acá como son las edificaciones hay que tener cuidado porque esto es una calle de mucho tráfico entonces esto es lo que sería el canal habana tenemos un cartel de aquí vamos a ver y miren lo que dice desde este sitio se realiza la primera transmisión de televisión en cuba el 24 de octubre de 1950 en honor a todas las personas que materializaron este sueño empresa de radiocomunicaciones y difusión de cuba radio cuba año 2007 bueno miren un dato súper curioso parece que este centro antiguamente pertenecía también a algo de la televisión y bueno fue donde primero se hizo una misión acá en la tierra un dato súper interesante que no me sabía logado de conocer con ustedes como les decía ahí al frente eso es uno de los muros perimetrales de la universidad de la habana cuando estaba en la universidad bueno era usual que saliéramos por esa puerta que van a ir adelante porque en esta calle de aquí ronda hay varias cafeterías un poco baratas no sé ahora pero bueno eran baratas en ese momento y bueno merendamos y usábamos esa puerta accesible cuando salíamos en la educación física que veníamos el labrante del estadio que está por ahí adelante que les estaba enseñando también era usual que entramos por aquí bueno hacia la universidad estuvo por acá en una de las facultades no sabría decirle bien cuál es que no creo que es matemática todo estamos viendo aquí me parece que es la facultad de matemática pero bueno no se los confirmo porque no estoy muy seguro y esto también quería enseñarles un día que hiciera que pudiésemos entrar aquí que es el museo napoleónico si ya saben la figura del general francés pero bueno este museo está estelar caballero hace mucho tiempo que yo vine si no me acuerdo ya ni cuando fue pero sí me recuerdo que por dentro está bello este lugar bello bello hay mucho mucho patrimonio adentro muy interesante que bueno un día me gustaría enseñárselo incluso la propia estructura de la despegación está espectacular vamos a ver si en alguna ocasión podemos entrar y verlos juntos por adentro nos incorporamos por acá entonces a la calle ronga la calle que comienza en calixto barcilla y baja a comunicarse con la calle es de un solo sentido desde allá hacia acá pero también hay que tener mucho cuidado porque es muy fácil es mucho el tráfico que hay por acá miren en lo que les decía el museo está por lo menos la edificación super super genial miren por acá que bonito seguimos por acá tenemos esta área de edificios acá de albedo y como les decía el muro perimetral de la universidad de la ONU ahora vamos a bajar por aquí y vamos a llegar a lo que sería la calle Jovellar por donde vamos a bajar hasta el parque de los mártires que es donde vamos a terminar el recorrido del día de hoy ven que les decía el tráfico por supuesto allá adelante esa gran edificación es el hotel Habana Libre aquí pueden verlo además en el cartel Habana Libre sigue adelante la calle línea que es la avenida que está mucho más abajo y el hospital hermanos almejeira que es en dirección bueno por la calle San Lázaro hacia abajo como buscando ir hacia la Habana Vieja o el municipio de Centro Amante este es el inicio también de donde sale esta guaguita es el inicio de la calle Neptuno y el parque Monumento Media pero bueno antes de que tres monedas voy a cruzar para allá a ver si puedo como vean mucho tráfico aquí se lo estaba montando bien esto aquí es el inicio de la calle Neptuno exactamente el Neptuno y Ronda o Neptuno y L porque no sé no sé decirle si este espacio de calle ya es L o Ronda yo creo que ahí se juntan las dos entonces aquí al frente les decía es el parque Monumento Media y más adelante como lo pueden ver por allá es todo el trayecto de la calle Neptuno que bueno en otras ocasiones lo hemos visitado incluso en el canal de IRETEL SPACE también lo hemos visitado y esa torre que ven ahí es la torre de la iglesia del Carmen pero bueno no es allá donde vamos vamos a seguir por esta misma calle que es buscando la calle L y aquí el tope también inicio de la calle San Lázaro miren curiosamente estamos por un lugar donde inician dos calles de la Habana la calle Neptuno y la calle San Lázaro antiguamente cuando yo estudiaba en la universidad el primer día se hacía como una reunión aquí abajo de las personas de primer año que empezábamos a estudiar en la universidad y posteriormente terminado ese acto bueno todo el mundo subía la escalinata por ahí para allá en fila por ahí para allá buscando su facultad era un inicio de lo más bonito no sé ahora cómo se estará haciendo pero bueno anteriormente era así como ven allá arriba esa es la estatua del alma mater no se logra ver bien claro está un poco lejos y bueno la entrada principal a la universidad de la Habana la casa de la casa de altos estudios de Cuba la casa de altos estudios de Cuba de alguna manera muchas personas se llaman así y por supuesto la calle San Lázaro como les he enseñado que vamos a estar buscando la calle Oveal este parque de acá también tiene que ver con el monumento mayor también se le puede llamar Parque Medio y es un lugar donde por ejemplo hay varias fotografías por aquí no la vamos a ver con un tenimiento porque si no lo terminamos nunca donde aparecen varias imágenes de media ven ese que ven ahí no se ve muy bien pero no se que ven ahí el volante no me ve en determinados momentos de subida también es usual este parque es el paradero el paradero no, es una de las paradas el P6 y el P9 de hecho es la última parada del P6 cuando viene ese 10 de octubre bueno, muchas personas se reúnen aquí a hacer la cola a coger tesis para 10 de octubre, La Palma que son lugares de La Habana más adelante, esto que estamos viendo en frente es el Hotel Colina un hotel de tres estrellas acá de La Habana no se si estará mejor ahora o peor, yo realmente nunca he ido lo que estoy allá afuera es como un cafecito que bueno se pasa bien ahí, se pueden tomar y ser visitas y eso, y esto aquí es la calle Jovellar que es donde vamos a estar bajando donde vamos a estar caminando la calle Jovellar anteriormente, mucho tiempo atrás esta calle Jovellar se llamaba 27 de noviembre pero bueno, con las modificaciones en La Habana y los diferentes nuevos ordenamientos estructurales de las calles bueno, pasó a llamarse Jovellar y entonces la calle 27 es la que queda paralela a ella hacia el lado de allá hacia el lado de allá es la calle 27 pero bueno, últimamente esta se llamaba 27 de noviembre hoy en día se llama calle Jovellar vamos a estar bajando por acá hasta el parque de los mártires que es donde vamos a estar terminando el recorrido de hoy todavía por aquí estamos en una zona del Vedado esto es una escuela primaria ya estuvimos viendo también en la directa de la guagua ¿se acuerdan? bueno, en la directa de la guagua vimos que ya no se llamaba Pedro Arvisus Campos que es como anteriormente yo la conocía porque bueno, estudiaba en frente ahora también se llama Alberto Gómez Núñez como la escuela primaria que está frente a esta parece que la unieron todos al fin, bueno va a ser una sola en lugar de la distinción entre dos escuelas que estaban una frente de otra aquí esto es un pequeño jardín botánico aquí venden venden plantas y cosas así como pueden ver ahí está el señor trabajando aquí venden plantas está ahí acondicionando un usuario aquí venden maticas, ¿verdad? sí, señor envases, plantas venden maticas envases, plantas y envases, plantas y tierra tierra abonada y para sembrar tienen varias formas de vender acá como un jardincito botánico y también venden plantas y dicen que el precio aquí no ha cambiado para nada qué bien gracias bueno, como ven estaba diciendo el señor que aquí los precios de este lugar siguen igualitos que como estaban antes del ordenamiento que no han variado lo cual es bueno y bueno evidentemente tiene una buena variedad de plantas ornamentales que se pueden adquirir a esas personas que les guste tener su casa bien bonita con plantas con CO2 entonces estamos bajando ya les decía por la calle joveal cualquiera pensaría que estamos con una parte de centro abono ya les decía por las propias edificaciones las formas de construcción que son muy similares pero no todavía estamos en el de abajo esta es la calle M la calle M más adelante vería San Gázar como ven la movida por estas calles hasta ahora del día es bastante suave también en otros horarios que estas calles que decidí entrar con ustedes hoy era para enseñarles partes que eran bastante excéntricas pero que a pesar de eso también se mantenían con mucha calma aquí adelante esta gran edificación es el edificio América es un hombre es un edificio muy famoso de hecho es el más alto de esta calle ya les voy a enseñar por qué bueno como ven desde aquí ya se ve bastante alto ya se ve bastante alto pero verán que está a la cúspide de una loma y sobresale la loma inmensamente la loma que está en la calle 27 en la calle 27 y viene este edificio se encuentra situado en la calle en entre 27 y Jovellar es el edificio América igual por dentro tiene una construcción súper 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 buena casa muy grande tenía una amiga mía que vivió ahí un tiempo y pude visitarlo y eran y son casas de verdad muy grandes miren por acá aquí pueden ver bueno bueno ahora déjenme aprovechar que estamos por acá y como siempre igual anteriormente gracias por llegar hasta aquí con nosotros hace los ríos muy grato la compañía de ustedes caminando conmigo por esta zona de la Habana les agradezco a los elestrenos siempre por estar ahí en el apoyo al momento y por supuesto a todos aquellos que se han conectado posteriormente también les doy súper gracias aunque lo vean en retransmisión ven como les decía esta es la calle en esta es la calle N entre Jobegario y 27 que es la entrada principal a esta edificación como les decía el edificio americano vamos a seguir por acá buscando el parque de los mártires que es donde vamos a terminar el recorrido y bueno eso todos los que han entrado después gracias por estar por favor les reitero compartan el video si no te has suscrito al canal suscríbete al canal vamos a seguir haciendo crecer la familia y estoy muy agradecido de regalarles a ustedes estos recorridos por la Habana incluso me alegro mucho de que me hayan hecho como que me hayan como decirles puesto a pensar de comentarles el video realmente lo hace mucho más entretenido es la verdad y así algunos de ustedes que a lo mejor no están pendientes porque solamente lo están escuchando pueden también disfrutar al menos el audio aunque no lo puedan ver en un momento determinado por eso compartan suscríbanse bien ahora un dato curioso que va a pasar ahora es que vamos a atravesar entre uno y otro de los municipios es decir estamos actualmente aún en el municipio Plaza de la Revolución pero tenemos adelante la calzada de Infanta ya esta calzada bueno tuvimos un video inmenso donde recorrimos desde Infanta y Carlos Tercero hasta Infanta y P y bueno les enseñé toda esa zona de por ahí y les había comentado el dato curioso de que la calzada de Infanta es una calzada divisoria de municipios es decir al frente ya donde están las personas al lado ya están en el municipio de Centro Habana entonces noten acá esta es la calzada de Infanta y Jovellar es la esquina en que estamos parados ahora y como les decía el parque de los mártires aquí adelante el parque de los mártires universitarios que es donde vamos a terminar el recorrido seguimos hacia allá tenemos al final de Infanta bueno al principio de Infanta tenemos al malecón de La Habana pero es cierto ya está posibilidad ya es posible ir y sentarse ahí un rato a pasar el tiempo con sus amistades con su romanceo y bueno vamos a estar aquí con acá para caminar un poco de tráfico ahí ahora mismo estamos caminando y cruzamos a el municipio de Centro Habana como ven calzada de Infanta miren lo que les contaba 27 de noviembre vieron realmente esta calle no es 27 de noviembre realmente es la calle Jovellar pero antiguamente se llamaba así 27 de noviembre incluso en todos los mojoncillos que es como le llamamos a esto está así pero realmente es la calle Jovellar y la calle 27 viene siendo déjame enseñarles aquí arriba viene siendo por esta misma en la otra esquina es la calle 27 vieron la distinción entonces aquí estamos llegando bueno al parque de los mártires vamos a entrar aquí al parque y terminar el recorrido en el medio del propio parque entonces este es un parque muy emblemático aquí en Centro Habana del cual en otro video que comenzaremos desde aquí haremos un poco de descripción para que usted le llegue toda la información por allá por supuesto el afamado restaurante Vicky que está en la esquina de San Lázaro Infante y la opcionera de San Lázaro muy famosa muy muy famosa y conocida por todas las personas que ya no están aquí por también la fama que tiene entonces como ven señores por aquí estamos terminando el recorrido del día de hoy desde el parque de los mártires espero sinceramente que les haya gustado este parque de hecho actualmente también es un parque wifi toda la zona alaveña del parque fuera del parque es zona wifi te puedes venir aquí con el Dyson pero bueno solo un dato extra que les quería comentar aunque como les decía voy a buscar una sombra para poder despedirme en la sombra porque me estoy bajichando bien como les decía por aquí vamos a estar terminando el recorrido de hoy señor espero realmente que les haya gustado suscríbanse al canal déjenme en los comentarios denme en like si así si les gustó el recorrido denme en like si les agrada que les comente el recorrido por favor háganmelo saber si quieren videos en silencio háganmelo saber que yo estoy aquí para complacerlos a todos ustedes pero bueno desde acá ahora mismo les estoy diciendo adiós no adiós no hasta pronto desde el parque de los mártires en el municipio centro Habana pero lo que siempre les digo mi gente por hoy se acabó la actividad bye bye